Noticias Diony Nova desde Nueva York con las últimas noticias Noticias Saludos amigos, bienvenidos a las informaciones En Santiago de Cuba el Papa Francisco Llamó el martes a los cubanos a vivir Una revolución de ternura y de ayuda a los demás En un país donde el triunfo de la revolución de 1959 Encabezada por Fidel Castro Llevó a la isla un proceso de laicismo El pontífice dijo que la virgen de la caridad Y patrona de todos los cubanos Siempre los invita a querer y apoyar a los demás Noticias En Santo Domingo Roberto Rosario Presidente de la Junta Central Electoral Informó el martes que las actas de nacimiento Expedida por la Junta Central Electoral No tienen vencimiento en su fecha de expedición La aclaración del Tribunal Electoral Se origina por las constantes denuncias de la población De que instituciones públicas y privadas La rechazan Porque no fueron sacadas de manera reciente Noticias El exasambleísta William Boylan Jr. Fue sentenciado en Nueva York a 14 años de cárcel En una prisión federal por corrupción La sentencia concluyó con una batalla legal Que libraron fiscales federales y Borland Desde el año 2011 Cuando este fue absuelto por cargos de corrupción En una corte federal en Manhattan Solo para ser reaprendido en Brooklyn Al ser grabado pidiendo sobornos Por agentes encubiertos La juez Tonis dijo que estaba particularmente impresionada Por el hecho de que el exasambleísta del Partido Demócrata Hubiera buscado sobornos solo días después de haber sido liberado Por la corte de Manhattan Y aseguró que el caso de Boylan servirá De advertencia para otros servidores públicos Noticias El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno Luis Sabinader visitará esta ciudad Desde el miércoles 23 de septiembre Hasta el día 25 Margarito Carlos de León Coordinador General del Consejo de Campaña En Ultramar del PRM Y la candidatura presidencial de Luis Sabinader Dijo que el candidato llegará al aeropuerto John F. Kennedy El miércoles a las 2 y 30 de la tarde El jueves a las 9 y 30 de la mañana Abinader compartirá un desayuno con la prensa En el restaurante 809 Ubicado en la calle Dagman Donde conversará sobre diversos tópicos Según las informaciones Noticias Aquí en Nueva York En víspera de la visita a Papá La ciudad ha puesto en marcha los cambios En las zonas de estacionamiento Y el cierre de calles En el Upper West Side Como parte del plan de seguridad Que paralizarán temporalmente la Gran Manzana El pontífice llegará el jueves Y funcionarios del Departamento de Policías de Nueva York Y del Departamento de Transporte Están advirtiendo a los conductores Acerca de las zonas de no estacionamiento O no parking Desde este martes está prohibido estacionar A lo largo de Central Park West Y las calles laterales Entre 60 y 80 De la avenida Columbus Noticias El Procurador General de la República Dominicana Francisco Domínguez Brito Dijo que espera justicia, verdad Y que no impere la impunidad En la decisión que tomarán los jueces De la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia De si ratifican o no El archivo del caso que se lleva Contra el senador Félix Bautista El país merece que se sancionen Aquellos que hacen uso indebido De los fondos públicos Y el ejemplo debe empezar arriba Para poder exigir a los más pequeños Que cumplan con la ley Manifestó el Procurador Luego del acto de lanzamiento Del clúster del RON Dominicano En que participó Agregó que esos son los resultados Que pide el Ministerio Público En los casos de corrupción administrativa Que se están conociendo Como en el antes mencionado Donde se acusa al también exdirector De la Oficina de Ingenieros Supervisores De Obras del Estado Y otros seis implicados Por malversar más de 25 mil millones De pesos Durante su gestión En el año 2006 Noticias Para seguir informado De lo que pasa en este país Y al resto del mundo Continúe con Quisqueya La emisora de la comunidad Y no se pierda las emisiones Del informativo entera de ahora De lunes a viernes 6 a 7 de la noche Y en retransmisión diferida 5 a 6 de la mañana Noticias